¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro hermoso Patreon. Espero que estén teniendo un hermoso día, tarde, noche, cuando sea que estés viendo. Te agradezco muchísimo por hacer click y te recomiendo que te suscribas al canal si no lo hiciste. Ya llegamos a 60.000 suscriptores, guachín, que se vienen a la fiesta de fin de año. ¡Pafu! ¡Alta fiesta! Todo este hermoso chat de tweets te saluda y te invita a poner me gusta, a compartir y a sumarte al escuadrón de la campanita de League of Legends. Espectacular, para no perderte ningún video, activar las notificaciones. Y suscríbete, ¡suscríbete, picarón! Ahora, vamos a lo que nos compete, a lo que nos interesa y a quién. ¡Mierda vamos a ver! Hoy vamos a ver a Ciro1994, el chabón Oro4, 350 y pico de game, 49% de tasa de victoria, Main Yasuo y veo Main Yasuo, digo entre comillas, porque está obviamente en preciso, se ha refrescado todo, ha cambiado todo, pero en este caso tenemos un Patreon muy especial, como viste en el título, ya sabes que vamos a ver a Vladimir, una paja, y a dormir. Cosas que tengo ganas de mencionar, yo en lo particular y en lo personal, no he probado a Vladimir con Conqueror, aunque no creo, sostengo, no creo que rinda por la forma en la que funciona a Vladimir, porque Vladimir es pegar, 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 correr, entrar, salir. No es pegar, 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 pegar continuamente una TF atrás de la otra, como por ejemplo lo puede ser Cassiopeia, como lo puede ser Raiz, que son campeones que pueden aprovechar el Conqueror a pesar de ser nerfeado. Yo lo recomiendo totalmente jugarlo con fase veloz, de paso vamos a revisar las runas. Fase veloz, Nimbus Clock, no la usen más, sobre todo si van a jugar contra una P, traten de salir con el escudito que les va a dar un poquito más de resistencia mágica cuando les bajen mucho la vida. Por más que estén jugando en contra de una D, Nimbus Clock no se las recomiendo, porque tenés que flashear primero, después tirar la air y realmente no sirve. Yo en lo personal no se los recomiendo. Después Trascendencia, perfecto. Y quemar, Scorch, realmente no te hace falta, porque en el early, si bien tenés Ignite, no estás buscando hacer un mano a mano, por lo menos hasta el nivel 3, para matar a alguien, no tenés tanto DPS, sino que prefiero la Tormenta que se junta. No me acuerdo cómo se llama acá, Dreamstorm, no me acuerdo cómo se llama, ustedes sabrán, se me cagan de risa cuando hago esas traducciones ranciadas. Después Taste of Blood, que está bien, para tener más sustain en línea, también puede salir con colección de ojos, si te pinta la ranciada. Esto realmente, o un invade preventivo al red, vos no deberías estar ahí a lo sumo ayudando con una sola cup, deberías volver urgente a la línea, porque al minuto 1.47, 1.50, se muere el primer minion, y si vos no estás para absorber esa experiencia, o mínimamente ese farm, ya empezás en desventaja contra el boludo este, porque vas a demorar en tocar el nivel 2. Si bien está bien tratar de invadir o hacer un late invade, vos no deberías encadecer el invade, Ciro, ya de por sí te lo digo. Pero bueno, vamos a ver qué tanto se te puede llegar a castigar por esto que estás haciendo, por querer ayudar a la diar en este invade. A ver si llegás a tiempo línea, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 2 minions perdiste. 3 básicamente. Y la experiencia, si mal no vi, de 1 mínimamente. Vos no sabés lo importante que es eso, porque si vos no tenés control de tu línea, no sabés cuándo vas a subir el nivel 2, cuándo vas a subir el nivel 3, si tu rival te puede ganar o no la fase de líneas, que tenés que, por ejemplo, errores tontos, como decir, te tira la E, retrocede, no dejes que te la siga stackeando. Otra cosa que también me mandó en el mail, que perdón, chat, que corto un cachito, que quiero revisar, me mandé en el mail, y se me gustaría mejorar y controlar mejor la visión y los objetos globales, sería más que todo de macroestrategia, más allá de este fallando combos con Vladi, que me podría recomendar como Vladi, me gustaría que lo subas a YouTube, bueno, sí, sí, no tengas problema. O sea, más allá de combos y de macro, bueno, de macro hablando, ir y perder tanta experiencia, o mínimamente los primeros 3 minions, jugando en un matcha contra Tristana, que realmente la vas a pasar mal, y si no sabés regular el farm, o digamos, el daño que le puedas llegar a hacer, o que te pueda llegar a hacer ella, te va a coger. Te voy a mostrar otra cosita más con respecto a la cantidad de vida de los Crips, dame un segundo, mirá, acá por ejemplo tenés dos opciones, si vos tratás de farmear este minion, le pegás un par de básicos, tratás de desgastarlo porque queda un torretazo y después otro básico más, ella te puede resetear después con la E, o pegarte directamente un par de básicos más y castigarte mucho, entonces lo mejor acá es recular hacia atrás, no encerrarse, nunca está bueno encerrarse, recular hacia atrás, mientras vas caviteando esto, mientras medís la distancia contra Tristana, y al mismo tiempo, ojo con esto, si vos hubieras hecho eso hubiera quedado justo, porque elegís qué minion farmear, no podés farmearlos todos, hay veces que estás bajo torre, te están presionando, y en vez de perder los dos, perdés solamente uno, elegís uno para no perder, digamos. Ahí era un básico y después Q también. Que eso es ya una cuestión meramente de práctica. Te vas a acostumbrar mucho, viendo a gente que sepa jugar muy bien Vladimir, te vas a acostumbrar a farmear, o cómo tirar los básicos, o cómo moverte mientras las hiteás, o cómo utilizar también los ataques básicos para, bueno, que lastima el canon, para, primero, no perderse ese, y segundo también jarrasear y molestar a tu rival. O por ejemplo, entender noción y, fíjate, lo mismo te pegó la E a pesar de que estabas en charquito, y vulnerable, entre comillas, porque la tenías como adentro a la E. Estaba diciendo el tema, y lo interesante es que entiendas cómo jugar al enfrentamiento, o que entiendas que cuando sos débil, cuando sos fuerte, en términos de macro y de builds, de lo que te puedo aconsejar, porque te va a costar un huevo realmente farmear. Acá, por ejemplo, que salgas, no tenías necesidad realmente de flasher, no te iba a matar, no te había puesto Ignite ni nada, pero bueno. Todo esto solo, voy a hablar tranqui, porque están pasando muchas cosas. Todo esto te lo estás buscando vos solo, literal. Por el simple hecho de que, primero, llegaste a atar de línea, no pudiste presionar línea, no pudiste traer correctamente con ella, no retrocedes cuando te tira la E, no la hiteás bien, ni al margen del combo, o ni de tratar de aprender a cómo la hitear bajo torre con Vladimir, por ejemplo. Cuando vos apretás así la E y el perro empieza a ladrar inmediatamente, solamente, no la materias de apretar, sino le apretás un toquecín, los minions, sobre todo los casters, quedan justo para que caiga un torretazo y vos después los puedas sacar con un básico, porque el daño básico o el ataque básico de Vladimir es súper ultra débil. También en términos de builds, a lo que tenés que apuntar, por ejemplo... ¡Cállate! Uy, qué culiado que... A lo que tenés que apuntar, por ejemplo, es al hecho de que si estás muy mal en términos de oro al principio de la partida, es intentar por... Y bueno, también utilizar la Q cuando la tenés roja para poder recargar más vida y la Q obviamente te cura más cuando le pegas a un campeón, para tenerlo en cuenta. Lo importante es si tenés 800 de oro, por ejemplo, en particular, podés sacar la gema esta que se llama Kindle Gem, no me acuerdo cómo se llama, pero es la que te sirve para buildear el proto, encima que saliste con escudo de Doran, que si supieras jugar este matcha podrías haber salido con anillo de Doran o inclusive, no me sale el nombre en este momento del ítem, el sello de Malicia. Cuando te dominan la línea, es muy fácil que el otro romee y si obviamente vos no lo podés castigar, ella de por si te gana todos los trades, no sabés cuándo tenés que retroceder o cuándo tenés que avanzar y cuándo tenés que pelear, simplemente no tenés noción, dejás que te comes free damage de parte de ella y acá tranquilamente te puede matar, encima que no tenés flash. Decís que no tenés night. ¿Ves? Por ejemplo ahí, si vos hubieras pegado, no en este caso, pero para que sepas cuando estás bajo torres, si vos pegas una E mínima, quedan todos para que justo le puedas pegar un siguiente básico. Es como apretarla ahí así nomás, como... Qué mal que la estás pasando, brother, ¿eh? Lo que pasa es que de por sí, Tristana, acá deberías... No deberías baquear, acá deberías quedarte en línea. Si te va bien en los primeros niveles o pudiste farmear o pudiste escalar o no te reventaron, para saber cómo estás farmeando o si vas bien o no, fíjate el minuto que vas en la partida y cuántos CS tenés. Los pro players normalmente alcanzan los 10 CS por minuto. Al principio es tolerable que no llegues a esta marca, pero fíjate que Tristana te está sacando muchísimo farme y encima una kill. Y eso, sobre todo en el o más alto, significa perder la línea, básicamente. Y no estoy exagerando. Porque de una pequeña ventaja, termina siendo una ventaja monstruosa. Que te solean una vez más y fuiste. Ahora está baqueando Tristana, vas a demorar muchísimo realmente en limpiar esta oleada de minions. Pero vas a tener que hacerlo, ya te quedaste nomás. Lo ideal sería, si te alcanza el oro, que sepas también el oro que vos necesitas. Y esto es como yo lo hago, como yo creo que es mejor y como yo lo he probado. Es sí o sí, Hextech Revolver, el Revolver Hextech, el verde, la escopeta verde, como le quieras decir, de buenas a primeras. Si no te alcanza Kindle Gem, después del Revolver, lo ideal sería volver con 1.350 de oro para que te alcance para el Revolver y las botas. Te compraste Kindle Gem en vez del Revolver y botas. Bueno, no hay problema. Elegiste movilidad y elegiste un poquito más de sustain, pero menos daño. Esto significa... Muchas gracias, catador de milanesa, che. Muchas gracias por suscribirte. El orden de los factores si altera el producto. Esto significa que vos no querés pelear, sino que querés sobrevivir la fase de niña. Si hubieses elegido el Revolver Hextech, por ejemplo, tu básico se mejore, aumenta más el daño que podés llegar a poner. Ya a partir del nivel 6, si empezás a desgastarla, la dejás más o menos a mitad de la vida. Obviamente tenés que practicarlo, pero podrías haber hecho el combo Flash o E cargada, Flash, Q cargada, R, Ignite, más el... ¿cómo se llama la poronga esta que no me sale el nombre? El Revolver con el básico. Todo eso acumulado con la R y lo explotás. Lo vuelvo a repetir por las dudas. Que se te cargue la Q, tener la E disponible, bajarla mínimo a la mitad de la vida, cargar la E al máximo, tirás la E al máximo, Flash, al mismo tiempo R, Q, Ignite, más el básico del Hextech. Pero como no estás con ese ítem, si no estás con este, esto revela que vos tenés ganas simplemente de sobrevivir la fase de niña. Si tenés ganas también de hacerle la vida fácil a tu jungla para que pueda gankear, parate del lado opuesto a donde está tu jungla, sabiendo que no te van a gankear de este lado. Puede parecer idiota, pero el posicionamiento realmente es fundamental, porque si vos te paras acá, Tristana se para acá, por inercia. La gente no lo entiende y se terminan comiendo un gankeo súper sencillito. Siempre también, de nuevo, reitero, está bueno guardear un poquito más allá de los bushes y también está bueno jugar del lado donde está tu jungla o del lado donde está tu guard. Obviamente suponiendo que tu jungla te puede llegar a ayudar. Acá realmente estás jugando mega ultra pasivo, porque obviamente no sabes jugar la Tristana. Antes de aprender macro, consejo de amigo, y esto te lo digo muy como la mejor onda del mundo, Ciro, antes de aprender a andar en auto tenés que aprender a caminar. Vos no podés aprender realmente sobre macro, toma decisiones, si ya de por sí la línea te cogen por malas decisiones tuyas. Iniciar sobre Tristana cuando no está en rango la boluda esta, ¿cómo se llama? Esta, clavaste obviamente, yo sé que ya me dijiste que no te diga nada del combo, pero si vos no asegurás tu línea o no dominás tu línea, no te puedo enseñar de macro porque literalmente no vas a poder rotar nunca, te vas a quedar siempre acá. Si no corregís el farmeo, si obviamente bajo torre o no sabés cómo tradear, te recomiendo, no te digo verme a mí porque yo soy un choto, pero ver a gente picante, si no sabés que la Q cura más en contra de campeones que contra un minion, lo único que haces es farmear, quedarte atrás y recibir la pija de la Tristana. Así nunca vas a poder rotar y sobre todo con Vladimir no vas a rotar hasta que no tengas el suficiente, digamos, no me sale el nombre, no tengas la suficiente cancha para reventar la línea y tengas R, Flash, Ignite o tengas las herramientas suficientes para caer y rotar hacia otra línea. Ni hablar, ni hablar de sin tener el protobel. Si pasa el minuto 10 y todavía no tenés el protobel, estás muy en desventaja. Si pasa el minuto 20 y todavía no tenés el, ¿cómo se llama? El rabadón, seguís en muchas desventajas. Fíjate el minuto que vamos, mira el farmeo de la Tristana y mira el tuyo. Esto es como que te sacase 4 kills, literal. Cada 18 minions es una kill. Una huevada de oro, no solamente la diferencia de level, sino el hecho de la diferencia de oro y de ítems. Contra Tristana realmente, bueno, acá tu error grave obviamente fue tirar la E de antes de tiempo. Esto te lo tengo que corregir. Si vos no corregís esto, de nada sirve que me hayas pagado este análisis. No sirve absolutamente de nada. No quemes la E tan grande, o sea, no la cargues tanto sobre minions casters. Tratá de primero procurar el canon y después utilizás la E cortita para farmear los minions casters. Tenés que aprender a farmear con Vladdy, literal. Te va a costar al principio, pero créeme que cuando mejores, porque te vas a quedar muy atrás en términos de ítems. No vas a poder rotar, no vas a poder ni aguantar tu propia línea. Literalmente tuviste todas las oportunidades de hacer las cosas bien. La W la gastás mal también. Perdón, estoy medio resfriado. Yo entiendo que estás aprendiendo a jugar a Vladdy y que tenés ganas de saber, pero no puedo evitar decirte todas estas cosas porque vos querés saber de macro. Pero lo ideal es aprender sobre el micro. Si no sabés sobre micro o las intenciones del campeón rival, o cuándo te puede ganar, o cuándo tenés que jugar pasivo, o simplemente cuándo ceder terreno, volver para atrás, esperar que se acabe la E y después le empezás a tradear. No es fácil jugar contra Tristana en los primeros niveles siendo Vladimir, porque te caga trompada. Además si estás jugando con Ignite, olvídate. Pero si vos sos vivo, ahí le pones una Q a la Tristana, que no lo haces. Literal la podés recagar a trompadas. Al nivel 8 el truquito de la E ya no sale, te digo por las dudas. ¿Ves? Te pega gratis. Literal te pega gratis. No sabés cómo contrarrestar. En ningún momento le pones una Q a Tristana. Y cuando lo querés hacer y la querés combiar, tiene esta full vida y no la vas a matar porque no tenés ítems, porque no farmeaste, porque te dejaste presionar. ¿Ves cómo va todo de la mano? Una que otra cosa van siempre todas de la mano. Totalmente justificada la R. De última una Q. No te puedo enseñar de macro salvo que corrijas el micro. Estás con 65 creeps en 10 minutos. No tenés nada de oro. Te falta un montón de oro todavía para empezar. Si quieres terminar el segundo ítem del protobet, rusheaste Kindle Gem, que lo que dice es quiero sobrevivir la línea, no quiero matar a Tristana. En ningún momento tradías con ella, sino que ella te tradía gratis. Te pega y en ningún momento le respondés el trade. Te está dominando la partida tu Midlane rival. Literalmente. Literalmente. Sabías que la E Tristana hace daño cuando proquea sobre la torre, ¿no? La W, Vladi, también causa ralentización. Ahí te puede matar con una R. Pensé que se le iba a mandar. Pensé que ibas a hacer Flash Ignite o alguna gilada así. Y bueno, diste la torre nomás. Malgastaste la W, ya no tenés cómo defender torre. Y vas a perder el primer torre del juego dándole las 5 placas a Tristana. Más el bonus de la torre. Minuto 12. Todavía no terminás tu proto. Y no te tiró la torre, es media mogólica. Te voy a dar un consejo con Vladi muy bueno. Todo el tiempo que te van a insistir que romés y que romés. Primero, concéntrate en tu línea. Si no tenés R, o si no tenés ítems, no tenés oro, no tenés daño. Que vos vayas acá. Si te lo encontrás a este, no lo vas a matar. Si te lo encontrás a este, no lo vas a matar. Literal. No importa si van a este 3, no lo vas a matar. ¿Por qué? Porque no farmeaste bien. Porque no te itemizaste correctamente. Porque no tradiaste como podías. Porque entregaste todas las placas. Porque no defendiste la torre. Porque literal te la ganó sola a la Tristana. Porque no le supiste jugar. Pero fuera de esto, ahora vas a saber jugarle. Malgastaste de nuevo la W. Rotaste como el orto hacia acá atrás. En vez de, normalmente, lo ideal sería pegar toda la vuelta. Porque cuando uno se va de línea así, tan descaradamente. Hay consecuencias. Te saca más de 45 CS. No podés aguantar esto. Y te seguís pegando a la torre. A pesar de que sabés que la E de Tristana sigue haciendo daño a Naoe. La W primero. R y W. Antes de quemar el flash. Acá podrías ir caminando directamente. No hace falta que literal baquees en ese lugar. Ya tenés el proto. Minuto 13. Muy tarde. Podrías haber comprado un guarrojo acá. Como para tratar de sobrevivir. O guardear adentro de la jungla. Cosa que no te sorprenda a la Tristana. Si bien yo entiendo que esto es oro. Probablemente la Tristana no sea Goldie. Puede ser un par de ligas más altas. Tenés que acostumbrarte al hecho realmente de que te va a tocar siempre gente mejor que vos. Enfrente. Y eso es parte de crecer como jugador y hacerte mejor. Lástima que malgastaste la E. Te apuraste para gastar la W. En ningún momento trataste de utilizar la Q cargada. Ni le pusiste Ignite. No te puedo realmente decir de macro que estás haciendo mal. Porque no podés hacer nada de macro. Ni rotar a ningún lado. Porque me lo entregaste así. Como tu hermana me entregó el culo anoche. Así. Ese es el problema. Que ahora vayas a bot no va a cambiar nada. Podés tratar de defender esto. Mínimamente con el proto. Usar el proto correctamente sobre la oleada de minions para farmear. Intentar recuperarte de alguna forma mágica. Vladi es muy fuerte. Pero solamente en buenas manos. Si no ejecutás bien las cosas. No vas a poder carrear. Y requiere práctica no solamente en los combos. Sino en la fase de líneas. Entender la fase de líneas. Ahí por ejemplo pudiste usar la E para matar esos dos minions. Esas cositas. Esos detallitos. Esas cosas. Que uno se puede avivar. Cuando maneja Vladi. O juega mucho Vladi. Son de las cosas básicas para poder realmente mejorar y progresar. Y se aprende viendo a gente jugar. ¿Cómo aprendimos todos jugando o viendo a gente jugar? Te saca tres niveles. Te saca tres niveles. Le seguís buscando Quilombo. Le volteás. Le metés todo. Bueno. Vamos a ver si alcanza. Bárbaro. Excelente. Bien mobólica la Tristana y bien castigada. Con ese Shutdown te podrías recuperar muchísimo. Cuando alguien te pinguea o te pone ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Que se vaya la concha de su madre y mutea los pingueos. Fundamentalmente concentrate en lo que pasa a tu alrededor. Y no en los pingueos de los retrasados de tus compañeros. Mirá constantemente el oro que tengas. Lo ideal de segundo ítem que empieces a tratar de desarrollar. Por más que estás en desventaja. Cuando ya tenés a 1250 de oro después de tener el protobel y tener las gotas. Sería ideal que intentes sacar vara innecesariamente grande. Y cuando tengas la segunda vara innecesariamente grande. No va a faltar nada para que tengas ya el Rabador. Que es uno de los ítems más caros del juego. Pero más fructíferos para Vladimir como segundo ítem. También existe la posibilidad de que puedas sacar sorbechizos. Creo que se llama Spellbinder. Creo que se llama Seachat. La que se mueve más rápido. Pero realmente demoras mucho. El Power Spike. Te podés llegar a pegar. También acá podrías haber sacado las gotitas de CDR si querés. O podrías por ejemplo sabiendo que te van a romper el orto. Y querés sobrevivir un poco más. Demorar tu build para poder sacar el ítem este de mierda. Como se llama el Stockwatch. O ahorrar para tu siguiente vara innecesariamente grande. Muchas veces yo cuando vaqueo. Me ves vaquear con 1.100 de oro. Y no compro nada. Salvo un Ward. Ponele. Y me dicen. ¿Por qué no compras? ¿Por qué no compras? Porque yo ya sé lo que tengo que comprar. Y sé en qué momento lo tengo que comprar. Y sé que si no lo compro en cierto momento. Me quedo atrás. Me cabe. Y después dicen. ¿Por qué? ¿Cómo pegas así? ¿Qué bárbaro? ¿Qué personaje de mierda? No papi. Porque tenés que saber realmente buildearte. Saber en qué momento. Cómo administrar la guita. Y en qué momento tenés que pelear. En qué momento no. En términos de toma de decisiones. Lo de la W es algo que tenés que corregir urgente. La gastás. Es tu mejor herramienta para zafar. Del ceseo. De cualquier tipo de daño que te pueda llegar a matar. Pero la gastás muy rápido. Muy deliberadamente rápido realmente. El tema del farmeo. Es otra cosa que también tenés que corregir urgente. Acá lo mejor que podés hacer es tratar de agarrar una línea. Bueno. Tratar de farmear el canon. No morir. También acostumbrarte a posicionarte mejor para utilizar el proto. Para poder farmear mejor todo. Lo tirás como el orto, bro. ¿Terminaste botas? A mí nunca me gusta terminar botas realmente. Salvo que necesito un poquito más de extra movilidad. Y la prestación mágica no compensa. El hecho de que si vos estuvieses farmeando un poquito mejor. Y que en 18 minutos solamente 100 CS. Podrías tener la segunda vara. Yo prefiero terminar arrullando el segundo ítem core. Antes que las botas. Ya como tercer ítem las botas. De nuevo la W. Desperdiciaste el flash. La W la malgastás realmente. Es totalmente innecesario que la utilices como la utilizás. Broquear el fase veloz EQ básico. Y ya anda la fase veloz. No hace falta que utilices la W. Es tu mejor herramienta te reitero. De nuevo. Mal utilizada la W. Pegándoles todos al Malphite. Tristana atrás derrite a todos. ¿Por qué? Porque te habías quemado todo en el Singlet. Y esto incluye también en tu toma de decisiones. O en general. El tilteo que te puede hacer pegar. Te quemaste todo en el Singlet. Gastaste hasta Flash para buscar al Singlet. Un Singlet que venía. Contra la Tristana que viene. Y te quedaste sin nada. Y encima se quedaron en medio. Sin irse. Y no me interesa el resto de lo que haga. Me interesa que vos mejores en términos de toma de decisiones. Tenés que apretar tap y ver quién vale la pena que vos mates. Si vos matás al Jin. ¿Cuánto oro te van a dar? 950 de oro. Un espectáculo. ¿Y eso para qué te sirve? Para terminar tu ítem. Bárbaro. Eso es realmente el razonamiento que vos tenés que tener. Tenés que aprender a ver. No mirar nada más. Tenés que aprender a abrir los ojos y ver. No seas como Hoglet que no abre los ojos. Y apaga la heladera. Nadie te apoya. Forzando. Malgastando W. Te dejan enganchar por CC. Y te terminan matando. El problema más grande que tiene Blimey realmente es que la gente. Sobre todo en los más bajos. Si vos no estompeás literalmente tu línea. Empieza a tirar FF. Se empieza a rendir. Se murió alguien. Se va a FK. Trolean. Bla, bla, bla. Y no te dan la oportunidad de llegar al minuto 20. Sin que se caiga un inhibidor. Y escalar para tener 2 o 3 ítem core. ¿Me entendés? Ese es el problema más grave que tiene Blimey. Es como el nuevo casa en entre comillas. Porque literalmente la gente no te permite. No te dan la posibilidad de llegar hasta ese punto. En este caso, si bien la botla imperdió como la guerra. Vos perdiste tu primer torre de mid. Utilizaste mal el proto ahí. Tratá de posicionarte mejor para el proto. Necesitás tiempo. Necesitás que te banquen. Que se muera lo menos posible. Y después empezás a hacer destrozos. Empezás a descoserla. Esa es la gracia de Vladimir. A un single lo vas a ir a buscar. 1-8. De nuevo. Apretar tap. Apretar tap. Concentrarte en los objetivos que vale la pena concentrarse. No buscar al single de 1-8. No perseguir un single. Defender. Guard tranqui. Farmear. Esperar al combo. Combinar con otra persona. Y matar a alguien que tenga mucho oro. Esperando para que vos te lo lleves. Acá tenés un montón de farm que nadie lo está aprovechando. Están todos dando vuelta. Cuando te sientas perdido. Sientas que no tenés dónde ir. Siempre mirá. Mirá el mapa. Todo lo rojito que se acerca hacia tu base. Todo eso es oro. ¿Me entendés? Y obviamente te va a pasar que te van a pinguear. Eh, Vladimir. ¿Por qué no vinís a ayudar? Porque literal hasta que no tengas tu segundo ítem no vas a pegar una mierda. No sirve de nada que vengas a defender esta torre. Esta sí, pero esa no. Acá farmeando estaría muy bueno. Dos bolidas de minions se perdieron ahí. 300 de oro se perdió ahí. Todas esas cosas. Si vos no te sabés cómo recuperar o jugar en desventaja. Baja, baja, perder, y perder, y perder, y perder, y perder, y perder. Y perder. Chao, guandros. De macro y de visión no te puedo ayudar mucho porque literal para tener macro game o para aconsejarte en toma de decisiones, primero tenés que tener micro. Si no podés sostener tu propia línea, te estompea en línea, no sabés jugar la Tristana, no sabés farmear con Vladimir. Son las cosas básicas que necesitas sí o sí para después empezar a pensar en estrategia o en toma de decisiones. Y también el tema de toma de decisiones flojito en el sentido de, bueno, cómo utilizás la W, cómo utilizás la R, a quién combías, o por ejemplo, cuándo combías a alguien. Le peleaste a la Tristana full vida arrancando con Kindle Gem, sabiendo que te sacaba un nivel y medio, te sacaba un montón de oro y kills, y lo mismo le fuiste y le insististe con la R. Eso es lo que pasa. Me da igual si pierdo ganas, lo que me interesa es que aprenda a tomar decisiones. Estás farmeando acá, están peleando el dragón ellos, sabés que no lo pueden contestar y nadie va a defender esto. Esto es oro, oro, que vos podés usar para recuperarte. Que no lo ves, no lo aprovechás, no lo usás. Ese es el tema. Estás acá puyendo solo cuando ellos están haciendo el dragón, peligrosísimo. Y nadie defiende esto. Segunda vara. La estrategia que yo uso de Rugea Raba donde segundo ítem rinde si lo haces pre-minuto 20. Se hace pre-minuto 20 tradeando correctamente, soleando el laner rival, o mínimamente farmeando excelente. Si no, no sirve de nada. Te vas a demorar muchísimo en escalar. Les rompen todo. No hay mucho más que rescatar de esta partida, fuera de todo lo que te dije realmente. No hay mucho más que rescatar de esta partida, no hay mucho más que rescatar de esta partida, no hay mucho más que rescatar de esta partida. Siempre trata de ponérsela a la gente que sea importante. De nuevo la doble de malgastada. Flash totalmente innecesario. Pero bueno. Uff. Flash, ignite, R, todas esas cosas gastarlo sobre gente que importa. La karma no importa. El Jhin y la Tristana sí. Y la R mientras más se la pongas, más se la pongas, más te va a curar. Se les cae el rancho, tienen que ir a defender urgente. Estás persiguiendo un mal fight, se te está cayendo la base. Primera regla del LOL. No persigas a un Zinget. Menos uno que va a 1, 9, 5. Yo, literal, esto vale más oro que matar al Zinget. Ya tenés Rava, minuto 27. Va a empezar por Sorbet Hechizo, de tercer ítem. Lo ideal es Boystaff, porque normalmente hasta este punto se empiezan a armar resistencia mágica. O si tienen muchas curaciones. Por ejemplo el pebetero este, implica que se van a curar una banda. De nuevo, mala decisión, gastar la R acá. Y el ignite y todo el combo en un single que va a 1, 9. Falta de criterio total. Este te está rompiendo toda la base. Los está matando a todos y te quemas tu combo en un personaje que va a 1, 9. Que estanque en vez de pegarle a los blanditos. O que pegan más, como la Tristana. Esta partida de todas formas las iba a perder, pero por lo menos no lo hubieras perdido por tanto. Si hubiese hecho bien las cosas, che. Como siempre, mi nombre es Melenco del Vamo, y nos vemos en Disney.